... Faltan tres minutos para las nueve de la mañana, lo decíamos hoy temprano también, lo hablamos con el expresidente José Mujica y es sobre la situación política y social que está viviendo Chile, una de las crisis más importantes luego del retorno de la democracia. El anuncio del gobierno que confirmó el aumento de la tarifa del metro provocó que miles de estudiantes salieran a la calle. Las protestas se agravaron a partir del viernes cuando los estudiantes comenzaron a ser apoyados por parte de la población. Luego Piñera tiró para atrás esa decisión del aumento de las tarifas, pero la consigna es no es por 30 pesos, es por 30 años y esto habla de las desigualdades en la sociedad en Chile y es que centenares salieron a la calle diciendo esta es la gota que rebasó el vaso, parte de estas imágenes es lo que está sucediendo en Chile por estas horas, con toque de queda, con incendios en el metro, con 11 muertos y destrucción y pérdida de 20.000 empleos. Nos vamos directamente a Chile hablar con el periodista uruguayo Nacho Martineré, que está radicado en Chile, trabajando para la televisión nacional de ese país. Ignacio, muchísimas gracias por recibirnos y por traernos la información de lo que está pasando por allí. ¿Qué tal María Noel? Muy buenos días, buen día para todos, un placer para mí como siempre saludarlos, un abrazo muy grande para todo el país. Lo decías muy bien en ese resumen que acabas de hacer, una situación realmente muy compleja la que se está viviendo en estos días aquí en Chile, en gran parte del país, no solamente en la capital, en la región metropolitana, donde comenzaron estas protestas masivas el pasado viernes. Tengo que decirles ya que está finalizando una conferencia de prensa del subsecretario del Interior, Rodrigo Uguilla, donde brindó nuevos datos sobre los incidentes violentos y sobre la cifra de fallecidos. Hasta el momento se confirman 15 muertes en todo el país, 11 en la región metropolitana, que es en el centro de Chile, donde está Santiago de Chile, la capital, y otros 4 fallecidos en provincias, todos en incidentes vinculados a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos, incendios, algunos alcanzados por balas de fuego. Y hay otra muerte que se está investigando, que fue confirmada en la ciudad de Curicó, que queda en la región del Maule, en el centro del país, también en el centro sur, donde un joven fue alcanzado por una bala, pero en esa región no hay estado de excepción, estado de emergencia, por lo cual se están investigando las causas de esa muerte. También se confirman unos 250 hechos de violencia en la pasada noche del lunes, tercera noche consecutiva de toque de queda. Y el gobierno habla y sigue hablando de una acción concertada por grupos organizados, que lo que quieren hacer es desestabilizar al gobierno y al país, primero con ataques, según decía el subsecretario del Interior hace minutos, a las estaciones de metro, lo que ocurrió el viernes pasado cuando comenzaron estas protestas masivas, después el fin de semana a la cadena de alimentos, a varios supermercados, con varios incendios que fueron provocados y destrozos, y ahora en la noche de ayer también a edificios públicos, en distintos puntos del país, principalmente en la ciudad de Valparaíso, también acá en Santiago, una situación que el gobierno sigue considerando alarmante y que sigue calificando como un intento por desestabilizar al país, mientras que los grupos sociales se siguen manifestando y sigan reclamando eso que tú decías. No es por 30 pesos, que es en referencia al aumento que había tenido el pasaje de metro, 30 pesos chilenos, un peso 50 uruguayo más o menos, sino por 30 años, porque el detonante de estas protestas fue el aumento del metro, que ahora se dio marcha atrás con esa decisión, pero hay todo un tema de fondo que tiene que ver con reclamos sociales que llevan años, no solo contra este gobierno, sino contra la clase política en general, por la enorme inequidad que existe en el país, la brecha social, un modelo social económico que no ha resultado, y una consultación de la riqueza cada vez más centrada en las clases más favorecidas del país. Bien, Nacho, llama la atención porque hay como dos posturas, por un lado siempre los números que parecerían ser positivos de Chile, la imagen que da al mundo, se toma como ejemplo a algunas de las áreas justamente que tienen que ver con la educación o con la salud o con la política exterior, y sin embargo evidentemente, esto decíamos en la gota que rebasó el vaso, y hablan de problemas en la salud, en la educación, en el transporte, en privatizaciones, en el modelo económico en general. Bueno, es cierto, el modelo económico chileno es tomado como un ejemplo en la región, de hecho en Uruguay ahora también en plena campaña política, también ha sido mencionado en reiteradas oportunidades, como suele ocurrir, y el propio presidente chileno, Sebastián Piñera, justamente en estos últimos días y semanas, se ha ocupado de decir en cada comparecencia pública o entrevista que ha tenido, en la que ha tenido la oportunidad, que Chile es un oasis en la región, comparando además la situación del país con lo que ha ocurrido en los últimos días en Ecuador, en Perú, con lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando también con la crisis económica en Argentina, y ahora le está tocando vivir esta situación al gobierno chileno y a la sociedad de este país. Es realmente complejo el escenario, es, te diría que, a esta altura alarmante, ya con tragedias por el número de muertos, además, cientos de heridos, 2.600 detenidos en lo que va de las protestas, según confirmó hoy el subsecretario del Interior. Y si es un modelo económico que es pujante y que tiene un crecimiento anual con una inflación controlada, con exportaciones que aumentan, no ha diversificado, sin embargo, la matriz exportadora sigue exportando cobre solamente o como principal producto Chile, pero claro, toda esa riqueza que ingresa al país se concentra, ese es el problema, y hay una dificultad de acceso a los servicios básicos, la salud es cara, la educación es cara, no hay universidades públicas, todas son pagas, hay sí liceos y escuelas públicas, pero también muchas veces con difícil acceso por la cantidad de población y los cupos que no alcanzan, y principalmente el tema de la salud, que lo que más se cuestiona es el tema del costo de los medicamentos, de las demoras en la atención en salud pública, acá se llama FONASA también, y eso es algo que el propio presidente Piñera anoche, en una conferencia de prensa, dijo que se está trabajando en un acuerdo nacional con los demás partidos políticos para avanzar en medidas que contemplen todos esos aspectos que son de reclamo para la población. Hoy a las 13 va a haber una reunión en el Palacio de la Moneda entre el presidente Sebastián Piñera y líderes de los partidos políticos, no sólo de la coalición oficialista Chile Vamos, de centro derecha, sino también con partidos de la oposición de centro izquierda, pero hay algunos que todavía no han confirmado, el Partido Comunista por ejemplo no fue invitado porque se negó a aprobar este proyecto de ley en el Congreso para dar marcha atrás al aumento del metro porque exigía el retiro de los militares de las calles y tampoco está confirmada la presencia del Partido Socialista y de algunos otros partidos importantes de la izquierda, pero el gobierno sí ha bajado, aunque no considerablemente, pero ha bajado un poco el tono de la retórica confrontativa que ha tenido Piñera principalmente desde el inicio de estas protestas acusando solamente a los violentos, a organizaciones criminales y el domingo en la noche diciendo que el país estaba en guerra, lo que le llevó duras críticas en su contra no sólo por parte de la oposición sino también por parte de diversos grupos sociales y académicos. Bien, justamente te iba a preguntar sobre cuál era la posición de los partidos políticos de la oposición, pero más o menos lo comentaste. De todas maneras, cuáles han sido las declaraciones de los principales líderes de los distintos partidos de la oposición. Pienso también en el nuevo Frente Amplio, bueno, tú hablaste del Partido Socialista, del Partido Comunista. No, inclusive, Juanchi, si todo esto se veía venir porque en definitiva da la sensación que no había un nivel de confrontación a nivel político ni a nivel social tan fuerte que uno pudiera decir que iba a desembocar en esto. Sí, pienso que se están animando al diálogo o en realidad lo que están haciendo es generando resistencias para también, viste, que a Río Revuelto... Sí, sí. Y bueno, a ver, varias cosas. Todo lo que dicen me parece que es así, o sea, no... Si bien era un reclamo social de muchos años que estaba un poco aplacado y que se manifestaba con algunas protestas esporádicas, tomó por sorpresa, sin lugar a dudas, la magnitud del reclamo social de la movilización, de esta convulsión que se ha generado en los últimos días y además por los destrozos que se han provocado. Porque es cierto, cuando hay protestas masivas con tanta concurrencia, con tanta movilización ciudadana, siempre, lamentablemente, hay grupos violentos que lo que hacen es aprovecharse de la oportunidad para cometer saqueos, actos vandálicos, destrozos, gente que solo quiere provocar caos. Y bueno, ahora el gobierno está afirmando que hay un intento de desestabilización por parte de grupos realizados. No hay pruebas de ello, se verá a las investigaciones lo que dicen. Sí, es real que se ha atacado distintos sectores. Primero el transporte, después la cadena alimenticia con varios supermercados que fueron incendiados, cadenas comerciales y ahora también con edificios públicos. Eso es real. Pero sí tomó por sorpresa al gobierno, creo yo, la magnitud de esta situación y no se veía tampoco un enfrentamiento político porque la política acá si bien hay partidos de derecha y de izquierda, son todos más bien de centro, o sea, con diversas posturas, pero se mantiene generalmente sin importar el color político de los gobiernos, la política económica, la política exterior, la política comercial, desde la dictadura hasta la fecha, sobre todo la política exterior. Entonces, como que no hay mucho cimbronazo a nivel político de todo esto, sí ha generado un enfrentamiento mayor y un mea culpa en muchos sectores y también obviamente oportunismos que se acusan de un lado para el otro. Lo que ocurrió también con lo que me preguntabas de la postura de la oposición y de las críticas al gobierno, que justo el domingo, en plena crisis, el presidente Piñera convocó a todos los poderes del Estado a una reunión en la moneda, se reunió con el presidente del Senado, Jaime Quintana, el presidente de Diputados, Iván Flores, los dos opositores de izquierda, y también con el presidente de la Corte Suprema y salieron todos de una conferencia de prensa hablando de unidad, de diálogo, de que no hay color político, de que hay que escuchar el reclamo popular y enfrentar los desafíos y esa misma noche Piñera habla de que estamos en guerra contra grupos poderosos que están luchando contra la democracia en el país. Entonces, obviamente eso, lejos de calmar los ánimos, lo que hizo fue exacerbar la molestia y causó obviamente gran polémica y mucha crítica a nivel local de todos los sectores y por eso ayer también Piñera le baja un poco el tono a la retórica, pero de todas formas sigue hablando de grupos organizados violentos que los están investigando, se mantiene el estado de excepción que recordemos la principal medida es que hay militares en las calles y el estado de excepción es por 15 días decretado por el gobierno puede prolongarse 15 días más y después si se quiere extender necesita la autorización del Congreso y tercera noche consecutiva de toque de queda, algo que no ocurría en el país. Sí, sí. No, por eso mismo te iba a preguntar, continúa. Sí, no, que el toque de queda no, no, no se decretaba en el país desde 1987, desde los últimos años de la dictadura de Pinochet, por lo cual también es un hecho no menor y el gobierno se justifica diciendo que es para proteger la seguridad de la gente y por eso se maneja que tiene Chile en varias ciudades donde han ocurrido varios incidentes o algunos incidentes aislados o protestas masivas o enfrentamientos por lo cual las autoridades han considerado que es la medida necesaria este último toque de queda se extendió hasta la sede de la mañana de hoy y comenzó ayer. Hay denuncias de los abusos de los militares, de violaciones a los derechos humanos, dentro de los heridos hay niños, no sé si estuviste cerca de alguna de las protestas, acá llegan muchísimas imágenes, me imagino que allá tenés acceso a todas, ¿qué es lo que se está viviendo? Bueno, ayer por ejemplo acá en Santiago hubo protestas multitudinarias nuevamente en Plaza Italia que es una plaza bien céntrica que es atravesada por Alameda que es la avenida principal Bernardo Higgins donde se realizan generalmente todos los festejos deportivos o políticos o las celebraciones que tienen que ver con hechos del país y hay una movilización multitudinaria que fue muy pacífica y que tuvo algunos incidentes violentos ocurrió lo mismo en Plaza Ñuñoa que es otra plaza muy importante de una comuna donde está el Estadio Nacional pero sí hay videos que circulan en redes sociales que muestran abusos del ejército y de la policía de hecho no solo videos el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha realizado varias denuncias en los últimos días y la última es de 88 heridos por abusos de los militares y de los carabineros y hoy precisamente se refirió a este tema Javier Iturriaga que es el jefe de la defensa nacional designado por Piñera cuando decretó el estado de excepción el viernes pasado y hoy también dijo que él ha visto los videos y que lo que hacen solamente es exacerbar los ánimos y generar que la gente tenga rechazo al accionar militar que obviamente mencionó que los están investigando pero básicamente los desestimó en su mayoría pero si hay denuncias concretas ¿sabés lo que pasa? que el gobierno no aclara en qué circunstancias se dan las muertes tampoco hay un secretismo en torno a las circunstancias en las que se dieron los 15 fallecidos hasta el momento hoy Uvilla el subsecretario del interior habla de incendios de incidentes que tuvieron que ver con saqueos y enfrentamientos con la policía algunos impactos de bala pero no hace referencia a las responsabilidades entonces también en ese sentido hay una situación que genera críticas y consternación en la población porque no se aclaran los hechos está bien se pueden estar investigando hay mucha gente que lamentablemente apareció calcinada que estaban investigando para identificar los cuerpos pero tampoco hay mucha claridad ni información concreta se hace mucho balance por parte del gobierno todos los días constantemente de los distintos ministros de Iturriaga el jefe de la defensa nacional del presidente en la noche pero no se aclaran acciones ni medidas más allá del estado de excepción y del toque de queda que se sigue manteniendo y seguramente se mantenga por varios días bueno difícil la situación Ignacio muchísimas gracias por este contacto por esta actualización y bueno te seguiremos molestando esperemos que esto mejore y que sea para traer mejores noticias desde Chile ojalá gracias Nacho ojalá a las órdenes para lo que precisen un abrazo un abrazo grande bien tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo ¡Gracias!